Primero la chela entre ustedes dos, se lleva una playera Ahí va, ya se la acabó Hey bandas que tal, yo soy EsloWolze y el día de hoy estamos de nuevo en la feria de San Marcos Traigo muchísima merch de Nine Clothing para regalar Les voy a dejar aquí abajo las redes de Nine para que vayan a checar La neta es que la ropa está muy chida, vean nada más la que estoy portando El diablo están los detalles y vean estos detalles, la neta es que están chidos Vamos a regalar mucha ropa, acompáñenme Primero la chela entre ustedes dos, se lleva una playera, jalan o qué Espérate un momento Ya se la acabó ¿Qué le dijiste? Bueno la neta, me la aplicó, me la aplicó, se la vamos a dar Se la vamos a dar La vas a tener que moderar aquí, te viendas un bailecito Si no, no Pero este momento toda su vida, ya venía preparado el güey Apenas pa'l muñeco Apenas pa'l muñeco Apenas pa'l muñeco Vuelta, vuelta, vuelta Eh, eh, eh Unas palabras para aquí para la gente de Aguas Qué pinche palabra, pues que viva Aguascalientes siempre Y arriba de la feria de San Marcos Venga, San Marcos 2024, vengan todos y aquí los esperamos Un saludo para mi esposa que me va a regañar porque íbamos a ir a lavar el coche Y nos venimos a la feria, saluditos Para tu esposa güey, ojo eh, que se fue con una ropa y va a llegar con otra ¿Sabes por qué amor? Adiós Adiós Carnal, cuéntame cuál ha sido la peda más chida que te has puesto aquí en la feria No, ya no, ya no vengo a empedarme Ay, que te la vives No, yo la paso en el templo todo el día, en el templo todo el día ¿Qué pasa a la gente de Aguas güey, a los niños, a los jóvenes, a los de tu edad? A los niños No, pues que trabajen, que no anden de parranda, que mejor busquen un futuro chido y estudien ¿Qué quieres ser de grande güey, a qué quieres llegar? Nomás de la prepa ya entra a trabajar y tener mi camioneta, mi casa, mis lujos Sencillito Quien se tome más rápido la cheve en Destructo y tu compa güey, se la queda ¿Jalan o qué? Espérame Vaya Está bien, está bien, está bien Pensé que te la ibas a llevar tú güey Cuéntame cuál ha sido la peda más chida que te has puesto aquí en la feria Es una peda en favela, que al día siguiente ya no me pude, no pude seguir con la siguiente peda del siguiente día Es que tiene toda tuya la peda de los Bulls, de parte de Nine, te la quieres probar para ver cómo se te ve güey, modelanosla Y lúcela Señor, cuénteme cuál ha sido la peda más chida que se ha puesto aquí en la feria Híjole, apenas hoy, es el primer día que vengo Y si lo veo bien contento eh Y me siento a gusto, borracho pero a gusto Borracho Y disfruto de estar así con toda la gente y verlos bien Es lo que nos da para arriba, es lo que nos da para arriba Están a gusto no, están chidos ¿Son de aquí de aguas? Claro ¿Quién? Sí, de aquí somos De las viñas De las viñas Unas palabras que viene esa la gente de las viñas güey Saludos, es que no les puedo faltar al respeto, son mis camaradas todos ¿Cómo van a acabar señor? O sea, usted no se va a rendir No, nos vamos a morir de nada Esposa señor, ¿qué onda? ¿Dónde la dejó? Ihhh Deja voy por ella Unas palabras para la señora Que respete señorita, que tenga buen día No, pero para su esposa Chale, ya la cagué, ¿verdad? Cuéntame cuál ha sido la mejor peda que te has puesto aquí en la feria En los 15 de mi hermana A ver, se vinieron aquí a la feria de los 15 de tu hermana güey Sí A ver, ¿cómo estuvo? Cuéntame Ah, pues estuvo chido Hasta nos aventaron un bote y saqué tanto Hubo una pelea también Se pelearon Se pelearon ¿Y cómo estuvo la pelea güey? No, pues a ver, pues Nada, pues yo estaba en otro lado Pues sí se Vi cuando estaban peleando Me aventaron un bote Hasta llegó la policía Y se lo llevaron a todo ¿Ahorita vienes pedo güey ya o qué onda? Nada, esta vengo rellas O sea, así a los comenzados rellas Sí, andando bien Sí, andando bien Ya pedo, ¿cómo te pones? Nada bien pinche borracho, toto Es la neta ¿Qué pruebas para la gente de aquí de Aguas güey? Vengan a Aguascalientes Aquí a la Feria de San Marcos Traigo merch para regalar, ahorita te lo enseño También la merch Por favor, necesito un pito La peda más chida que te has puesto Esta podría calificar como una de las mejores Porque salió muy barata Traemos esta Quien se acabe primero la cheve Se la queda ¿Jalan o qué? Está este Y está esta Por cual quieren participar Vale Quien se acabe primero la cheve Se lleva esta prenda tan preciosa Dele Morra Una peda masiva güey Donde sí nos pasamos de lanza güey Hasta me llevaron al bote güey Pues sabes que te amo mi amor Que aquí te esperamos cuando decidas volver Me andas aquí de ojo alegre con todas las chavas que pasan No ahorita nada mas andamos en chinga güey Dale un beso a tu ruca güey Nos vemos mi amor cuando decidas volver Aquí anda tu chiquito Carnal cuéntame cual ha sido la mejor peda que te has puesto aquí en la feria güey La mejor peda que me puso aquí en la feria A la b**** Chupo Fue una vez Fue una vez que venimos aquí a Al Mac Díaz Pero no me acuerdo la neta güey O sea así acabo que ni te acuerdas cabrón Si güey es que nomas recuerdo haber llegado güey Ya la neta ya la ida Vente Avanciste en la cama de tu mamá abrazándola güey Desnudos los dos Bueno fuera Primeras palabras que le dices a la gente de aguas Saludos Esa es perfecta güey poeta Cuéntame cual ha sido la mejor peda que se han puesto aquí en la feria güey Un chingo güey No pues cual Que echamos un güey a la chalupa bien pedote ¿Aquí? Simón Y ese güey que donde como amaneció que les dijo Pues nada sabe como amaneció güey Es un compa Es un contenedor yo creo Ya bien tirado Simón ¿Era un compa güey o era nuevo y fue su novatada? No pues ya era compa de nosotros ¿Cuántas palabras para ese compa? No pues que le vaya bien en su vida no Que ya no anden en la basura Simón ¿Cuántas palabras para la gente de aguas güey? Que de repente tiran mucha basura Que dejan mucho... No son puercos güey No son puercos Mira cuéntame cuál ha sido la peda más chida que te has puesto aquí en la feria Es que yo es la primera vez Yo soy de Colombia Mira cuéntame colombiana cuéntame tu impresión de la feria de San Marcos La verdad ha sido una nota O sea es totalmente... O sea es fiesta, es juego A mí me ha encantado Tengo muy poquito acá pero me ha encantado ¿Dijiste una nota al principio? Sí ¿Esa es una expresión de Colombia? Sí es una expresión muy colombiana o sea que es muy chida Es muy chévere Mira aquí se aprende algo nuevo eh Una nota es algo chido Sí La verdad recomendadísimo ¿Verdad? No me encanta México Los invito, yo vivo acá Estoy viviendo acá apenas Pero invitadísimos Vale, muchísimas gracias eh Por haberte animado tú Y pues traías a dos hombres y ninguno quiso Tu fuiste la chida Sí, cobardes La neta eh Cuéntanos que ha sido lo más este... estúpido Que ha hecho él estando pedo Él Me dejó sola una vez ¿Te dejó sola? Se fue y me dejó sola ¿Pero se le olvidó o por mamón? No, nos peleamos Y te dejó sola Sí No, pero más decisiones de la vida alcohólico Pareja feliz wey No, 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 no Y banda, ese fue el video Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Cuál ha sido la peda más chida que se han puesto en la Feria de San Marcos Y bueno, recuerden seguir a nuestro patrocinador Nine Clothing Que la neta se rifó con las prendas que regalamos hoy El diablo están los detalles Y la neta esta merch tiene detalles muy chidos Los quiero bien mucho Adiós